El abuso del consumo del alcohol en el país representa uno de los principales problemas de salud pública, incrementa hasta seis veces el riesgo de verse involucrados en accidentes vehiculares y hasta un 25% la probabilidad de que las personas ingresen a un servicio de urgencias médicas debido a lesiones por riña. En San Luis Potosí, el 80% de los hombres y el 53.1% de las mujeres han consumido alcohol alguna vez en la vida. Aunque el consumo diario en la población potosina es poco frecuente, la forma de consumo es en grandes cantidades por ocasión de consumo. Las causas del abuso en el consumo del alcohol pueden obedecer a distintos factores, biológicos, psicológicos y sociales, asociados a su origen, mantenimiento y evolución. En cuanto a la presencia de situaciones emocionales, tampoco son específicas para el origen de una adicción. Son diversos como cada persona, pero se pueden mencionar la baja tolerancia a la frustración, la presencia de abuso físico o sexual, rendimiento académico insuficiente, trastornos de ansiedad y depresión, presión del grupo social o crecer en un ambiente en el que el consumo del alcohol y las drogas es permitido.